¿Se te ha detenido la aplicación de Twitter y no sabes qué hacer? En este vídeo te voy a dar dos soluciones. Bueno mis amigos, para este vídeo lo que vamos a hacer son dos principales pasos y son muy básicos. Primero vamos a Google Play Store, ¿vale? ¿Para qué vamos a ir a Google Play Store? Básicamente vamos a ver si está actualizada Twitter. Tenemos que tener la versión, que sea la última versión de Twitter ya que puede tener algunos fallos si no la tienes actualizada. Pasa a Twitter y entras aquí y lo que tienes que hacer es actualizarla. En mi caso no tengo que actualizarla ya que yo actualizo mi aplicación y se actualiza automáticamente. Pero en algunos dispositivos no se actualiza automáticamente, por lo tanto tienes que actualizarlo tú mismo. Y pues prueba este primer paso, intenta actualizar Twitter, ¿vale? Y vamos con el segundo. Bueno gente, el segundo paso es ir a ajustes, ¿vale? Una vez que estamos en ajustes vamos a aplicaciones, ¿vale? Vamos a buscar la aplicación de Twitter. Vale. Una vez que estamos en Twitter, aquí como estáis viendo vamos a almacenamiento. Una vez que estemos en almacenamiento borramos caché, ¿vale? Cuando borramos caché pues la aplicación va a reiniciarse, no se van a borrar datos, solamente se va a reiniciar, se va a ver, va a empezar todo de nuevo y vamos a comenzar pues la aplicación desde cero. No vamos a borrar datos, solamente que has borrado algunas cosas que no sirven para nada y ya está, básicamente es esto. Y lo que una vez que borres caché, le das en borrar y luego entras en Twitter de nuevo y a ver si no da este problema. Bueno, si te ha servido este video ya sabes, dale un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que lo necesite. Adiós. Adiós.